Voy a pedirte rodillas mami Te llamé porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mi porque soy de ti Y te quiero como antes y mucho mas Te llamé porque te quiero todavía Porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mi Porque soy de ti Y te quiero como antes y mucho mas Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mi Necesito de tus besos Necesito tu cuerpo y tu piel Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mi Oye mi amor te quiero como antes y mucho mas Sabrosos trampones Sarabaripampara 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 Díselo Hey baby Te llamé porque soy de ti Y te quiero como antes y mucho mas Y te quiero como antes y mucho mas Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mi Oye mami Porque te quiero como antes y mucho mas Porque te quiero porque este amor me atormenta noche y día crew y que regreses junto a mi Dime que regreses junto a mi Oye mami Dame la oportunidad de hacerte feliz Porque yo Yo te quiero como antes y mucho mas Que regreses junto a mi Mucho más